buenos días y bienvenidos una vez más a este canal ahorita para mí es muy temprano pero yo cuando subo este vídeo no va a ser tempranito no se crean pues pero para mí ahorita si es muy temprano y bienvenidos unos buenos días ahorita para despertarme mejor y no sé si han dado cuenta que siempre cuando uso este outfit que es mi blusa rojita y mi pantalón negrito siempre que uso esta combinación nos vamos a ir a el aeropuerto el aeropuerto lo que significa que vamos a ir de viaje y ahorita la siguiente pregunta es pero dónde te vas a ir dana pues nos vamos a chapas si es cierto por fin conozco el otro lado de méxico del océano pacífico una zona del sur que es chapas vamos a estar varios días en cual vamos a hacer bastante videitos y en ese vídeo lo que específicamente lo que vamos a hacer es mis expectativas de lo que pues estoy imaginando que me va a esperar allí y también el primer día en chapas cómo vamos a ir hasta dónde vamos a llegar dónde vamos a ir con el avión hasta dónde y si vamos más para allá o no sé qué onda así que comenzamos con este vídeo bueno comenzamos este vídeo diciéndoles que de hecho ya estamos en chapas es cierto ya son como creo que las cinco de la tarde y no hay porque hay discúlpeme nada no puedo ya llegamos a chapas bueno de hecho llegamos desde ayer pero por alguna otra razón no pude grabar ayer entonces dije bueno pues me desperté temprano para hacerlo ella voy a no no es así que diga su temprano temprano pues ya no es tanto pero miren aquí les va este videíto estoy muy emocionada para que esté chapas estoy emocionada por chapas porque vamos a estar varios días aquí y siento que va a estar muy padre en mis expectativas de este estado del sur de méxico son sé que va a haber animales exóticos que bueno que aún no he visto de otros tipos por ejemplo siento que si va a haber crocodilos en el cañón del sumiderio por ejemplo no sé si es la temporada para verlos la verdad no o sea desconozco ese dato pero yo sí voy a ir a ver si tengo suerte o no y también sé que va a haber calor yo ahorita mira pues estoy en blusita no pero es que es temprano y pues estamos en las casas y pues como es la actitud muy es tiene una actitud muy muy alta de hecho creo que son dos mil y algo de metros sobre el nivel del mar entonces con razón pues no hace tanto calor pero bueno ahorita sale el sol así que sí de seguro más pero ahorita yo sí como con frito de hecho cuando me desperté pues había como 12 grados pero digo o sea estaba estaba bien pues estaba bien sé que va a haber mucho calor diría yo pero de calor húmedo en el sentido de que mi cabello se va a hacer muy muy ondulado que bueno ya está no que ya está ondulado pero digo me refiero que si va a estar muy ondulado y que no se va a quedar de ningún lado pero bueno eso es lo exótico no de de pues de tener temperaturas que usualmente no tienes en mi país que no tengo en mi país y también vamos a ver un short de lugares y vamos a estar varios días aquí perdón por el ruido que hace pero así es siempre o sea no es de que va a haber un día en cual no hay no hay ruido aquí les puse los escribí porque dije para que no le falle ninguno los sitios que vamos a ir a ver estos días es canal del sumidero lagunas de montebello cascadas de agua azul palenque san juan chamula y san cristavo de las casas que en el último en el san cristavo de las casas pues de hecho estamos aquí aquí llegamos no 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 rentamos ningún hotel ni nada en tuxtla gutiérrez directo de hecho del aeropuerto llegamos para acá y nos rentamos un airbnb que de hecho es mi primera vez que son un airbnb entonces va a haber también un vídeo después que se acabará la experiencia que como me pareció que es lo recomiendo no que si aún me voy a esperar un airbnb y esas cosas pero eso será en otro videito al final de este viaje y otra cosa que quiero decirles es que ayer como les dije de alguna u otra forma no pude grabar ayer quería hacerlo como de otra forma quería hacer como un flooring ese vídeo pero no me salió porque cuando llegamos aquí y teníamos hambre pues dije bueno mientras buscamos un restaurante lo que sea lo que nos antoje pues voy yo grabando no mi experiencia de ayer pero había mucha música en muchos lugares y pues ya saben youtube no me dije pues recibir dinero de youtube si hay música entonces por derechos de autor así que dije bueno pues sí obviamente no 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 voy a grabar tuve mis intentos ayer pero dije ya voy a renunciar a hacerlo nada más y vamos a comer vamos a pues comer cenar fue y nos caminamos poquito por el centro y ya eso fue todo pero les voy a decir algunas cosillas que pues nosotros siempre cuando yo creo que todo el mundo no más nosotros cuando vamos en un viaje y decimos no pues vamos a ver esto esto muchas expectativas toda la onda y todo bonito y y así todo todo nice no pero pues a veces pasa cosas también que no son tan agradables y pues ayer como que si fue el día de esas cosas cuando llegamos al aeropuerto de guadalajara porque de guadalajara nos llegamos a tuxtla porque no sé por qué se me dificulta mucho decirlo pero bueno llegamos con un volaris porque puedo ser el boleto más barato puedo ser ese ni modo o sea no no pasa nada y cuando ya estamos literal en la puerta de embarque nos está diciendo de que no podemos llevar las maletas que tiene rueditas no se puede llevar con nosotros al avión si no tienen que estar documentadas gratis o no pero digo se tienen que estar documentadas y nosotros le dijimos que no que o sea que no podemos ella no que sí que no que sí que no y así no y como tommy jerry que no estamos peleando y después le dijimos que por qué no porque tenemos equipos pues costosos y que si se pierden pues no creo que ustedes se hacen responsables de eso entonces la señora dijo bueno está bien pero que ustedes pasen los últimos en el avión entonces literal estamos esperando a que todo el mundo suba al avión y nosotros nos subimos los últimos y si pusimos las maletas pero digo o sea al fin y al cabo si se pudo subir las maletas pero la experiencia pues no fue tan chida porque pues nosotros los pusimos de maleta de mano no o sea entiendo que si está sujeto a disponibilidad y toda la onda pero o sea cuando tienes equipo costoso pues qué haces no no creo que ellos sean se hagan responsables en caso que se están dañando o pues que ya no va a estar pues qué va a pasar en esos casos no y también cuando ya llegamos a Tuxla Gutiérrez no sé por qué se me dificulta tanto rentamos coche porque bueno lo rentamos ya teníamos la reservación porque dijimos de seguro nos va a salir más barato y también que en tiempos porque mira si tú tomas un tour pues es no sé digamos dos horas aquí y dos horas allá no y no te dan tiempo para que yo pueda grabar y toda la onda entonces dijimos no por nosotros por eso también llegamos a Chapa para trabajar no para pues hacer contenido crear videos para ustedes entonces nosotros no necesitamos tiempo y no tenemos que sentirnos presionados para ya que todo el mundo nos está esperando no entonces por eso dijimos que vamos a rentar coche al final del viaje también vamos a ver si realmente económicamente hablando si vale la pena o no porque en tiempos de seguro sí porque yo iba a hacer videos allí tuvimos un problemita exactamente no sé qué pero nos cargó dos veces el monto de rentar el coche y seguramente no sé cuál fue la razón pero pues sí y dije que nos va a devolver el dinero en unos días por eso esperemos que sí porque no es tan barato que digamos y también cuando ya salimos del aeropuerto me di cuenta que perdí mis arretes ahorita tengo otros obviamente pero que se acuerdan que al principio del video yo dije de que este outfit, esta blusa, bueno ahorita no tengo los pantalones negros pero con los pantalones negros es el outfit que usualmente uso para irme al aeropuerto y también eran los arretes de avión que tenía arretes de avión que también eso era parte de mi outfit pero como ya los perdí un uno pues ya valió entonces el outfit sí seguirá siendo el outfit de irme al aeropuerto pero los arretes pues ya no, ya valieron y otra cosa que tengo que decirles es que cuando nosotros les dijimos en un video de las 50 cosas de nosotros de mi esposito que les dije que nos recomendaran lugares la mayoría fueron de todos los lugares que se les dijeron la mayoría fueron Oaxaca y Chiapas entonces decidimos irnos a Chiapas, aquí vamos a estar unos días pero cuando le dijimos a mi suegra porque también llegó con nosotros dice pero hay problemas del dengue y así como ¿qué es eso? o sea no sé qué es eso y bueno es un mosquito que si te pica pues tienes que estar reposado como una semana o algo así y también puede ser mortal entonces dijimos no, no manches o sea pues no pues para qué pagar un viaje y toda la onda y allí nos morrimos en el intento y después vimos que pues la gente sigue a Chiapas no le pasa nada y toda la onda o sea que no es tan grave como dicen las noticias o no, no sé qué está viendo mi suegra pues las noticias entonces dijimos no, pues sí, sí vamos a ir así que bueno aquí estamos a ver si nos pica o no pero esperemos que no y aquí nos vemos en Chiapas que comienza la aventura de nuestros sueños en serio estoy muy llamada por ver crocodilos es lo único como que sí sé que va a haber no sé qué otras cosas porque de seguro va a haber cosas que ni me estoy imaginando y sí va a haber y me van a gustar mucho pero vamos a ver crocodilos y toda la onda bueno, cuídense mucho gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video obviamente va a ser de Chiapas de Chiapas todo así que comenzamos vénganse bye, cuídense chau 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 chau